Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenido a TecnoFPB y vamos a hacer un circuito con un pulsador que funcione cuando le demos una vez se encienda el LED y cuando le demos otra vez se apague el LED hemos tenido un pequeño problemilla muy interesante para aprender como escribir código en Arduino vemos el circuito que ya hemos visto anteriormente, ya lo hemos hecho varias veces como va la salida, la entrada, aquí va la corriente positiva, aquí la negativa, el LED conectado en serie a un circuito al 2 y el pulsador conectado a otro que es el 3, vale, vamos a quitar este, vamos a estar usando antes y que hemos hecho con el circuito, vale, vamos a ver lo que hemos hecho hemos hecho el circuito, gracias a, lo vamos a poner hemos buscado la solución de un pequeño problema que teníamos y hemos encontrado estos apuntes de Daniel Gallardo García profesor de tecnología del IES Laguna de Tollón, que nos han ayudado mucho a realizar el proyecto, vale ahora os voy a decir que nos ha ayudado, ya hemos visto el circuito y ahora vamos a ver el código, vamos a ver este código empieza a tener tres variables, el estado es como está el botón, está a cero en principio está a cero, vale, o sea, está apagado y tenemos que conocer dos variables, cómo estaba el pulsador ahora y cómo estaba el pulsador antes vamos a memorizar el estado del pulsador con esas dos variables entonces lo primero que hacemos en el programa es ver cómo está el pulsador pulsador ahora, lectura digital, pero es decir, lee cómo está el pulsador si el pulsador ahora está encendido y antes estaba apagado vale lo que hace es cambiar el estado es decir, si yo pulso y suelto me cambia el estado y se espera 20 milisegundos ¿por qué? porque si no, puede ser que al mantenerlo pulsado un tiempo se cree que está apagado o sea, encendido y luego encendido apagado y luego apagado, con lo cual no va a hacer ningún cambio y es lo que nos pasaba antes, que le dábamos y a veces se encendía, otras veces no otra vez se mantenía, otra vez se apagaba la luz ese es el efecto de bouncing que se queda el circuito en el mismo estado dependiendo del tiempo que tengamos pulsado el botón con esto evitamos eso ¿vale? cambiamos el estado solo si detectamos realmente que hay un cambio de estado en 20 milisegundos es decir, una pulsación normal si lo hacemos en menos tiempo, así muy rápido no sale, ¿vale? y una vez comprobado que ha cambiado el estado ¿vale? entonces pasamos a cambiar el LED guardamos la memoria de cómo está el pulsador cómo estaba el pulsador antes y cómo está ahora si estaba encendido, apagado estaba, está ahora encendido, estará apagado lo guardamos para la próxima que sepamos cómo estaba ¿ok? y ahora pasamos si el estado es 1 pues lo enciendo el LED ya pasamos al circuito del LED y si el estado es 0, apagamos ¿vale? pero la parte importante es esta ¿en qué estado está? y ¿cuándo cambiamos el estado? pues cuando ahora está high y luego está low cuando está encendido y luego está apagado mirando el botón ¿vale? luego memorizamos cómo estaba y pasamos a cambiar el LED y vemos cómo funciona efectivamente cuando pulso se enciende ¿eh? porque antes estaba low y ahora está high y cuando vuelvo a pulsar vuelve a estar antes low y ahora high y cambia de estado decía, ahora cambiaría ahora está en estado 1 si le doy vuelve está en 0 y pasa a apagar el LED ¿vale? ¿ok? bueno, pues con esto terminamos este circuito esperemos que te haya gustado dale a like y suscríbete gracias y adiós gracias